La alcaldesa Bárbara Botello, en el inicio oficial de clases en Conalep León II, indicó en el tiempo que se lleva al frente de su administración, se ha invertido cerca de 5 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa en el municipio. Destacó la construcción de la Escuela Pública de las Joyas, la cual será modelo a seguir en cuanto a infraestructura educativa en León. Incitó a los estudiantes a llevar una calidad educativa sana, es por ello que entregaron libros titulados Basta Bullying a varios alumnos del Conalep. Gracias. 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 Gracias.